La verdad que todas estas cuestiones, como lo acabo de decir recién, él es el presidente de la Comisión de Minería, y sería bueno, ya hemos tenido una reunión en mi despacho, en la cual yo me puse a disposición de él, de la Comisión, para todo este tipo de cuestiones que ellos necesitan ser informados. Son cuestiones operativas que pasan en la mina y se llevan por dichos de alguien que puede trabajar en la mina o que puede llegar. Yo les pido, por favor, que si ellos quieren y tienen alguna duda, él sabe que la Secretaría de Minería está a disposición para esto. Si hubo algún derrumbe o no hubo algún derrumbe, debe ser en la parte operativa. No es que esto cierre, porque hay una cautelar en la cual un particular ha presentado una denuncia ante Mirada Lumbrera por una alteración ambiental en el año 2007. Es decir, si hubo algún derrumbe o alguna cuestión es por las cuestiones operativas, como puede ocurrir en cualquier mina del mundo o en cualquier lugar, pero no es la consecuencia de la parada de esto. Él manifestó que desde el mes de mayo no estaría funcionando Minería Lumbrera y que por este motivo se iba a convocar, la Comisión iba a convocar a los directivos de la empresa para que brinden explicaciones sobre este hecho. No, totalmente falso, totalmente falso. Esto es llevar más intranquilidad a la gente, a los trabajadores. Yo creo que es responsable con las declaraciones que se hacen. Por favor, yo me pongo a disposición de él para que él tenga toda la información. La minería está produciendo, no ha bajado su ritmo de producción, las contrataciones, los servicios, las manos de obra. Realmente estamos trabajando con el cierre de minas. No, 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 nada que ver con este tema. ¡Gracias! Gracias por ver el video.